hola hola mis amigas cómo están les quiero mostrar esta puntilla que quedó muy muy bonita es súper sencilla así es que les va a gustar el resultado es muy bonito pero ustedes me dicen qué opinan de ella vamos a ver el paso a paso voy a empezar así miren con un punto de inicio y lo vamos a pegar un poquito antes yo creo que lo de unos dos dedos de distancia y pegaremos con medio punto 1 2 3 cadenas y pegaremos estaré dejando entre 3 y 4 puntos ustedes pueden ir calculando tengan cuidado con los hilitos que se jalan y empezaremos con tres cadenas y tres puntos altos va uno 2 y tres puntos altos así tomaré hilo y pegaremos 1 2 3 en el punto número 4 de esta manera 1 2 3 1 y 3 puntos altos así de estos voy a hacer 3 tomamos hilo y pegamos un poquito antes de la esquina con un punto alto también 3 cadenas y 3 puntos altos y aquí empezaré con 2 cadenas estas son las únicas que se van a realizar así esta 2 cadenas y pegamos justo a la mitad 3 cadenas y pegamos también dejando 1 o 2 puntos porque como es la esquina no queremos que se jale así miren 2 y 3 y nuevamente hacemos los 3 puntos altos 1 2 y 3 y 3 me va a quedar justo aquí en la esquina y voy a hacer 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos que vamos a pegar sobre este lado que vamos a pegar sobre este lado en la esquina y medio punto 3 cadenas y pegamos en el punto anterior en este medio punto volteo y dentro del espacio vamos a hacer 19 puntos van 3 4 5 5 7 8 9 10 11 10 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 Y el punto 19 Tendremos esto miren Ahora tomó directamente hilo y pegamos 4 puntos altos 1 3 3 y 4 dos cadenas bueno no aquí si dos cadenas vamos a realizar pensé que íbamos a hacer lo mismo de acá pero no voy a dejar únicamente tres puntos y pegamos medio punto y aquí sí ya podemos hacer la distancia que vamos a ocupar en este caso haré 1 2 3 4 entre 5 y 6 puntos para tener una distancia más o menos de esto volteo empezamos con tres cadenas tres puntos altos perdón y 1 2 3 cadenas y la vamos a pegar justo aquí miren en este espacio medio punto 1 2 3 4 5 y voy a contar 1 2 3 y pegamos en el punto número 4 medio punto 1 2 3 4 5 1 2 3 y en el punto número 4 1 2 3 4 5 y en el punto número 4 1 2 3 4 5 y en el punto número 4 1 2 3 4 5 y pegamos aquí en el espacio también medio punto y con tres cadenas avanzamos acá justo en este espacio medio punto volteo y vamos a hacer la puntada final miren dentro de este espacio vamos a hacer 6 puntos altos ahí llevamos 2 3 4 5 y 6 así 3 cadenas y la vamos a pegar exactamente en este mismo lugar medio punto con medio punto con medio punto avanzó al siguiente espacio 3 cadenas y hacemos nuevamente los 6 puntos altos ahí van 2 4 5 y 6 y el que tenemos de 3 cadenas es el número 6 6 3 3 cadenas nuevamente y ahí mismo pegamos medio punto y llevamos esto miren esta florecita como es de la esquina nos va a quedar con un pétalo más normalmente estaremos haciendo una de 5 puntos pero esta va a salir de 6 3 cadenas y 6 puntos altos 5 y 6 3 cadenas y medio punto entonces voy a avanzar lo mismo que hice en estos cuatro puntos lo voy a hacer aquí y aquí con la diferencia de que aquí quedamos solamente en punto alto entonces ahorita lo hago y les muestro y miren tendremos esto aquí ya he hecho los seis puntos y vamos a pegar exactamente aquí en este punto con un punto deslizado y ahí ya tenemos completamente nuestra flor con punto deslizado voy a bajar tres puntos más ahí van 2 y 3 y voy a quedarme dentro del espacio así es que hacemos un punto deslizado más ahora vamos a hacer tres cadenas y dentro del espacio vamos a hacer tres puntos altos nuevamente pegamos ya saben la distancia entre 3 y 4 puntos y voy a hacer 1 2 3 cadenas y 3 puntos altos 2 así este este va a contar ya como el punto número 3 de aquí estos 3 puntos serán estos 3 entonces a partir de aquí vamos a hacer 2 cadenas y bajamos medio punto 3 cadenas y con un punto alto subimos así y vamos a pegar justo en la esquina de este punto y vamos a pegar justo en la esquina de este punto y hacemos 3 puntos altos 1 1 2 2 3 4 5 y 6 6 puntos así y vamos a pegar justo en la esquina de este punto igual con medio punto igual con medio punto 3 cadenas y pegamos sobre este lado en la otra esquinita medio punto volteamos y vamos a empezar a formar puntos 15 puntos altos en total ahí vamos 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 11 11 14 y el número 15 en total 15 puntos así miren y estos los vamos a pegar directamente en el espacio que vamos a pegar 4 puntos altos ahí van 2 3 y 4 11 12 12 12 13 14 13 14 14 1 2 3 cadenas y la vamos a pegar en este espacio medio punto 1 2 3 4 5 y lo pegaremos dejando 1 2 3 y en el punto número 4 medio punto 1 2 3 4 5 1 2 3 y en el punto número 4 1 tengan mucho cuidado porque miren por ejemplo aquí se me jaló el hilo y si es y si lo dejamos así se va a notar y se va a ver feo 1 2 3 4 5 pegamos en el punto número 4 1 2 3 4 y 5 y pegamos medio punto y quedamos así ahora 1 2 3 cadenas estas tres cadenas las vamos a pegar en este grupo de 4 con medio punto así y volteo ahora vamos a empezar a trabajar dentro del espacio vamos vamos a hacer 6 puntos ahí va 1 1 2 3 3 4 5 y 6 3 cadenas medio punto pasamos al siguiente espacio con medio punto 1 2 3 y 6 puntos altos en total 2 2 2 4 5 y el que tenemos aquí es el número 6 3 cadenas medio punto pasamos al siguiente con 3 cadenas y repetimos lo mismo que hicimos aquí y aquí en estos dos puntos y miren quedaremos de esta manera vamos a pegar y lo haremos en el primer puntito con punto deslizado y les quiero mostrar porque aquí en la esquina les dije que iban a salir 5 puntitos para formar esta florecita pero de este lado nada más salieron 4 porque el espacio queda más reducido este gira un poquito entonces por eso se ve así y para terminar esta flor únicamente hacemos punto deslizado 1 2 3 4 y el último lo pegamos aquí para empezar con nuestro tercer motivo que son 3 cadenas y 3 puntos altos y pegamos recuerden que les mencionaba que esta ya cuenta como el punto número 1 este es el 2 y se van a hacer estos 3 puntitos para empezar el siguiente motivo entonces les va a quedar de esta manera siento que luce muy bonita ustedes me dicen a ver qué opinan pero a mí me gusta como se ve entonces lo voy a hacer en toda la vuelta y ahorita les muestro cómo queda y miren para cerrar nuestra puntita nos quedará un motivo completo y aquí me quedará un pequeño espacio y aquí me quedará un pequeño espacio para que no nos estorbe para que no nos estorbe ahí está volteamos hacemos 3 puntos altos 1 1 2 3 y 1 2 3 4 5 y 6 pegamos medio punto 3 cadenas y sobre este lado medio punto volteo volteo y vamos a formar 15 puntos altos estos los voy a avanzar porque ya saben cómo son solamente 15 puntos altos y miren tendremos esto para cerrarlo vamos a pegar directamente en este espacio pero únicamente haremos 3 puntos altos porque ya tenemos uno que va a formar el número 4 que sería aquí miren y pegaremos justamente aquí ahí está con un punto deslizado para que nos quede de esta manera fueron únicamente 3 puntos ahora con punto deslizado voy a subir 1 2 y 3 puntos y voy a voltear y voy a hacer 1 tengan cuidado con los hilitos ahí está 1 2 3 pegamos medio punto 1 2 3 4 5 y pegamos 1 2 3 en el cuarto 1 2 3 4 5 y pegamos en el cuarto 1 2 3 4 5 y pegamos en el cuarto 1 2 3 4 5 y pegamos y pegamos justo en donde se pega aquí a ver ahí está y cerramos con 3 cadenas y medio punto aquí y formamos los puntos altos ya lo que es el final entonces ahorita lo voy a hacer vamos a empezar aquí con 6 puntos altos y les muestro y miren de esta manera vamos a hacer los puntos estos ya no se los mostré porque ya les había dicho como son 6 puntos y se pegan con 3 cadenas ahora lo único que vamos a hacer es pegar sobre este lado con un punto deslizado una cadena más y cortamos pero quiero mostrarles cómo se ve porque pega muy bien y no se nota dónde es así es que luce muy bonita a mí me gustó mucho porque sencilla fácil y seguramente que a ustedes les va a gustar pero por favor déjenme sus comentarios ya saben que me gusta leerlos y poder contestarles y y y y